Mario 14B, A202366, Tanzanana, Toyota, Toyota Tacoma, modelo 2009, color roja. Esto me va a presentar en parte delantera, con daño en suspensión, cofre, daño en marco radiador, aparentemente daño en bastidor del lado derecho, daño en soporte, soporte en motor con daño, suspensión, ring y llanta con daño, marco buena el aceite, cuenta con batería, fascia con daño, faros, marco radiador, carrilla, salpicadera izquierda con daño, ringes de aluminio con tres cuartos de vida en llanta, costado lateral, no presenta daño en puertas, caja batea del lado izquierdo, ringes de magnesio con tres cuartos de vida en llanta, puerta, caja batea sin daño, calavera del lado, del lado derecho, aparentemente con daño, no presenta daño, puerta trasera, puerta delantera, aparentemente con daño, el lado, el lado derecho, el lado derecho, anterior, cientos traseras, en buenas condiciones, completos, activación de bolsas, tanto en tablero como volante, cero original de agencia, transmisión automática, esta parábola se ha estrellado, con daño, puerta, que sería todo. no presentación para la dirección automática, Gracias.